Hey que onda mi gente como estan en este video les traigo la información del partido entre el salvador y jamaica horarios y donde poder ver el partido la opción 1 de estos videos es esta posteriormente subiré otro video con otras opciones para que también puedan disfrutar del partido pero antes que nada mi gente los invito a que se suscriban al canal dejen su like y su comentario ya que yo les traigo información relacionada a la selecta y todo su entorno bueno mi gente para los que no saben la selecta se enfrenta el día de mañana 12 de noviembre a la selección de jamaica en el estadio cucatlán como séptimo partido de la eliminatoria del mundial de catar 2022 cerrando así la primera vuelta de esta eliminatoria nuestra selección llega séptima en la clasificación y nuestro rival está arriba de nosotros en el sexto lugar por diferencia de goles la misma cantidad de puntos ambas selecciones tienen 5 puntos y suman una victoria 2 empates y 3 derrotas la diferencia de gol de jamaica es de menos 4 y la diferencia del salvador es de menos 5 ahora bien mi gente los horarios para que ustedes puedan ver el partido son los siguientes en el salvador el partido comienza a las 8 5 de la noche en panamá el partido a las 9 05 de la noche en los ángeles el partido a las 6 5 de la tarde en phoenix el partido a las 7 5 de la tarde en houston y chicago el partido va a las 8 05 en maryland new york atlanta y washington a las 9 05 y en denver el partido a las 7 05 para mi gente de colombia y ecuador el partido a las 9 05 en chile el partido va a las 11 05 de la noche y en venezuela el partido va a las 10 05 de la noche en argentina el partido a las 11 05 pm si usted ve el partido en jamaica va a poder verlo a las 9 y 5 de la noche si usted vive en méxico también el partido lo puede ver a las 8 05 de la noche y así mismo si vive en guatemala honduras nicaragua y costa rica el partido donde usted va a las 8 05 de la noche ahora bien si usted vive en otro lado en otro país que yo no haya mencionado me comenta yo le voy a estar respondiendo a que hora va el partido en donde ustedes viven para que también puedan disfrutar de ese encuentro ahora bien mi gente donde van a dar el partido para la gente que vive en eeuu el partido va a través de telemundo deportes estén pendientes viendo la aplicación o la programación en la televisión también el partido lo pueden disfrutar a través de la aplicación de tcs go o en canal 4 también va el partido esto para mi gente de el salvador ahora bien si ustedes no tienen esas opciones para ver el partido los invito a que me sigan en mi página de facebook ya que ahí yo comparto transmisiones en vivo de otros compañeros para que puedan disfrutar del partido de nuestra azulita por lo tanto síganme en facebook y en instagram para que puedan ver el partido cualquier cosa ustedes me escriben en instagram si no les sirve alguna de las opciones ya mencionadas y yo con gusto les respondo así es que mi gente ya saben en la descripción del vídeo les dejo mis redes sociales para que estén pendientes que ahí yo comparto otras opciones para ver el partido así es que mi gente pendiente del canal que viene una opción 2 en cuanto ya tenga toda la información lista ya saben mi gente que iba a la selecta el salvador y la pupusa sobre todo si son revueltas y nos vemos en un próximo vídeo